Tú me subes a la nube No me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a la nube No me dejes caer de este cielo Me gusta tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Todavía no he tenido suerte en el amor Ay, nena, de la relación yo siempre soy el que la pasa peor Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me vienes de ti Con ganas de volverte a ver, me estás dejando tus ojos No lo tiene nadie más Tú me subes a la nube No me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a la nube No me dejes caer de este cielo Me gusta tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Cribo, poema, lo más yo ven a ti De tu cuerpo y tus piernas aletí De aquel beso comiendo espagueti Inamorado y no se lo había metido Todo eso es mío En ella no, pero en ti confío Se sabe cuidar, yo la nunca entro en coro Hay una guerra por el mar pa' tu tesoro Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar Con ganas de volverte a ver, me estás dejando tus ojos No lo tiene nadie más Tú me subes a la nube No me dejes caer de este cielo Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo Tú me subes a la nube No me dejes caer de este cielo Me gusta tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Yeah